esas figuritas con su pesebre, con sus reyes magos, con sus soldados con la lanza, yo me acuerdo todavía en mi Belén con aquellos soldados de barro pequeñitos, estilizados, con el rey Herodes, pero estoy seguro que también recordamos todos nosotros esas cabalgatas de los reyes magos. Esa noche inquieta, a la espera de los regalos del día siguiente, un amanecer precioso, lleno de regalos, yo personalmente, de las pocas cosas personales que puedo decir aquí esta tarde, es que todavía me acuerdo de un camión de bombolas de butano pequeñito, del fuerte de los reyes, de los indios, eso todavía queda en el recuerdo, esos regalos que me trajo Baltasar y que espero que este año no se olvide traer otra vez, me he escrito la carta y espero que me lleguen también los regalos. Hay constancia de que en España los primeros Belénes llegan aquí sobre el siglo XVI a los conventos, en algunas iglesias, en algunos conventos se colocaron Belénes de forma muy temprana, algunos son espectaculares, como que están las descalzas reales de Madrid, hechos de coral, venido de Italia, pero han de pasar todavía un par de siglos para que los Belénes pasen del templo a los palacios y de los palacios a nuestras casas, a nuestras casas como están hoy. Antes de que los Belénes estuvieran en nuestras casas, las gentes de aquí, de estas tierras, de Miranda, de su comarca, pues también celebraban la Navidad. ¿De qué manera podían ver las escenas del nacimiento de Jesús, de la adoración de los magos? Bueno, pongámonos un poquito en su lugar. Ahora, nos ponemos en Miranda, en su comarca, en inicio, en inicio, allá por los mediados del siglo XVI. La gente cenaba en su casa, salía, iba luego a la iglesia a recibir la llegada de Jesús y al entrar a la iglesia, mirada al altar mayor, veían a la luz de las velas esos retablos que presentaban estas escenas. Cuántas sensaciones, cuánta belleza, cuánta alegría al ver imágenes como estas. Bien, para un escultor de ese momento, hacer la adoración de los pastores no era muy difícil, era muy sencilla. Por ejemplo, para el escultor que hace casi cuatrocientos y pico años trabajó aquí en inicio haciendo esta adoración de los pastores, era cosa muy sencilla. Colocamos a María, a José, colocamos al niño, también a los pastores. A estos pastores que van a llevar unos regalos, un corderillo, unos alimentos, un barril de vino, incluso las gentes de aquí se reconocían en esos pastores, eran como ellos. Aquí también, en inicio, tenemos esos pastores un poquito peores, aquí están cerca de nosotros. Algunos los hicieron mucho mejores. Por ejemplo, el gran escultor de Río Fernández, que hace una adoración de los pastores extraordinaria. Ahí tenemos el barrilito que lleva al pastor, el cordero cocece al niño, el pastor que toca la gaita. Pero en esta escena nunca podía realizar algo que no he dicho. No podía faltar ni la mula ni el buey. Y no podía faltar porque, ya lo decía la profecía de Isarías, Conoce el buey a su amo y el asno el pesebre de su madre.